¿Cómo hacer un bizcocho y responder las cuestiones? ¿Cómo hacer un bizcocho? ¿Cómo hacer un bizcocho? Y gracias a la acción de los impulsores y gracias también al calor que ha estado dando el horno durante los 45 minutos que ha estado. Respondiendo a la segunda pregunta, ¿se produce dióxido de carbono y gas carbónico? Del dióxido de carbono parte se libera al aire pero parte se queda incorporada a la masa otorgando una textura más esponjosa. Respondiendo a las frutas de las propiedades de los ácidos, gracias a la primera reacción, como podemos ver ahí en la pizarra, entre el bicarbonato y el ácido tartárico, hace que el dióxido de carbono se tenga incorporado en la masa y gracias a la segunda reacción entre el ácido márico y el bicarbonato hace que la masa del bizcocho sea más esponjosa y que el dióxido de carbono restante se libere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!